Yeah, 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 na-na Ajusta que estoy escuchando ahí algo El track Ok, ahora estamos bien Yeah Prendeme el delay El track Y prende el autotune con to Vamos a cantar bonito Ponle sentimiento para que se la dediquen a ella Na-na Dame vida que me muero sin ti Me muero si tus labios no me besan a mí Me muero si tus manos no acarician mi piel Extraño tu perfume por ver Elizabeth Dame vida que me muero sin ti Me muero si tus labios no me besan a mí Me muero si tus manos no acarician mi piel Extraño tu perfume por ver Elizabeth Tú me haces falta, no lo niego, no lo oculto desde que tú te fuiste No caigo en tiempo y sigo bruto No me perdonas por más que yo me disculpo Me siento solo caminando por el mundo Ya no me miras y te sale una sonrisa Tu amor por mí se fue volando con la brisa Aún recuerdo esa mirada y tu sonrisa Mientras tu cuerpo por el mío se desliza No puedo olvidar cómo te ves sin tu ropa Cómo te muerden los labios mientras te doy y te tocas Si yo soy loco y tú eres mi loca Porque no nos comemos en una noche loca Soy el que se tiró mil aventuras En un intento fracasado de ser el dueño de tu cintura A mí me dicen que yo no estoy a tu altura Pero a tus amigas le dices que nadie como yo te dura Soy mi vida que me muero sin ti Me muero si tus labios no me besan a mí Me muero si tus manos no acarician mi piel Me muero si tus labios no me besan a mí Me muero si tus manos no acarician mi piel Extraño tu perfume por Evelis a ver El nieto de Sonia, papi No hay más na' Marendica, Rafa Marroneando como es Poniéndolo a bailar Los tengo mordidos porque le estoy marroneando en todo el estilo Dímelo, K Se te extraña, papi Dímelo, Pocho Dímelo, Danny Boy JCD Music Vamos pa' el C Mota Y lo de Family Seguimos mandando como es Y no va pa' ningún lado Déjala por ahí pa' abajo Yeah Mota'r 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 Gracias.